Todos los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, hora peruana, estamos transmitiendo en vivo por Twitch. Para ver los episodios completos, entra al enlace que dejaremos en la descripción y no olvides suscribirte a este canal para ver los resúmenes. Listo, empezamos. ¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas a este stream de miércoles, gracias a todos los que están ahí conectados. Bienvenidos, hoy día pues vamos a estar haciendo la parte del entintado de las nuevas variantes del bicho. Voy a estar haciendo el entintado de eso y también les voy a presentar a estos nuevos personajes que van a aparecer por ahí en el siguiente cómic que ya viene, que también va a incluir por cierto el personaje de San Martín, así que estén atentos a eso. Les presento pues a la variante delta. A partir de ahora las variantes pues ya se llaman por los símbolos griegos, alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente, lambda también. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y pues ahora el concepto es mantienes ciertas cosas del lugar de origen de la variante. Por fin puedo ver uno de tus streams otra vez. Ajá, acá estás. Estamos por cierto todos los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche, hora peruana. Aquí estamos. Desde las 8 hasta las 9, quizás hasta las 10 a veces. Se piola dice, slimmer. Ajá, gracias, gracias. Entonces esta pues es la variante delta y la variante lambda, que es la variante peruana, chan, chan, chan. Este, está acá, ¿no? Curiosamente estuve investigando y al parecer la variante lambda aquí en Perú surgió en Lambayeque. Curiosamente, lambda, Lambayeque. Juego de palabras, es medio raro. Y es por eso que he tomado ciertas cositas de la sierra de Lambayeque, ¿no? No, no la sierra más central ni sur, ¿no? Claro, es como una diosa hindú también, ¿no? Aquí, este, justamente porque he visto que varios dioses hindú, varias dioses hindú, tienen varios brazos. Así que le he colocado eso también, ¿no? Entonces vamos a estar avanzando. Vamos a empezar con la versión lambda, porque es la versión acá perucha. Y le voy a bajar acá un poco el esto y voy a comenzar. Por cierto, ahorita yo estoy avanzándolo en Clip Studio. No es el Photoshop clásico de siempre, de toda la vida. Sino que acá, este, en Clip Studio, yo hago el entintado de cualquier cosa, en verdad. Porque tiene un trazo bastante interesante, ¿no? Me gusta este trazo, a diferencia del trazo de Photoshop para hacer, este, el, el entintado, sobre todo. Todas las lentes del COVID son femeninas. Así es, hay un tema ahí, ¿no? Porque se supone que son las waifus para que te van a, este, eh, atraer para que caigas en su jarra, ¿no? Porque al final son impostora, ¿no? Pero acá tenía un dibujito, ¿no? Voy a ver si lo encuentro. Entonces, esto es como la evolución, ¿no? Primero son estas bolitas, los virus tal cual. Después, este, se asientan en la tierra, comienzan a mutar. Son así como unos bichitos. Y después de bastante tiempo ya, el capullo, el caparazón explota y deja salir a la nueva variante, ¿no? Van a ver que me acerco bastante y giro un montón el lienzo. ¿Por qué tiene el logo de Half-Life? Es una muy buena pregunta. Pero es que el plot twist es que el logo de Half-Life es Lambda, pues. Y esta es la variante Lambda. Así que todo tiene sentido. Aparte de Hatsumi, Half-Life predijo la variante. Dice acá, con la compra del X puedes hacer animaciones. Tienes gestor de mangas cómics. Es un programa completo. Sí, sí, sí. Yo, este... Lo estoy pensando cada vez más. Este es el Pro. El Clip Studio Pro, como ven acá arribita. Bueno, está chiquitito, pero... Ahí se ve. Y, bueno, al menos con este sí me resulta bastante, ¿no? El X, el Clip Studio X, quisiera comprarlo, pero me parece un poco excesivo el precio si solamente voy a usarlo adicionalmente para poder dibujar con más páginas, ¿no? Porque eso es lo que permite. Pero lo de la animación, no, porque no animo mucho, la verdad. Así que sería como gastar porque... Porque, en fin, ¿no? Hay algunos pinceles... No estoy seguro si yo los... No sé si yo los puse por acá o no. Creo que no. Por ahí de repente están. Importé mis pinceles de Photoshop acá. Cosa que está bien. Pero lo malo es que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo... Esto de acá. En esta dirección. Y yo, por ejemplo, quiero hacer esta jugada, pero que el ancho sea el mismo, ¿no? Entonces Photoshop tiene una opción de rotar el pincel, ¿no? Tú, si tú rotas el lápiz normal y haces tu bajada, ¿no? Ajá. ¿Tú, si te ríesopedos? Prende. ¿Prende? Prende. ¿Prende? ¿Prende? ¿Cómo era ese meme de los chorizos? No son mis trenzas, son chorizos Me acabo de acordar de esa vaina Meme de internet Ahí está Vamos a hacerle cuenta que ese es un nudo Algo por el estilo Ya está También estaba pensando más adelante De hacer más eventos de ese tipo Que la gente participe Con dibujos así Hacemos sorteos Estoy que la craneo también No se imaginé como pareja los dos cajamarcas se verían como la maestra de deudas de Fullmetal Y ciertamente tenía ahí su esposo que también está mamadísimo El boceto sí es mío Ahorita lo enseño para nuestra lechuga Estamos haciendo algunas variantes del bicho Del corona Para el cómic que estoy realizando Las desventuras de Limachang Vamos a enseñar un poquito de las desventuras de Limachang Acá está por ejemplo Limachang Es la chiquita de pelo negro y casaca amarilla Que básicamente son las personificaciones de las ciudades o departamentos del Perú Que ese ojo tremendo Póngale No que se viene Cuidado Cuidado Este Entonces pues Tenemos a la cepa original Vamos a decir Y las variantes Que van a ir apareciendo después El cómic Tengo las dos temporadas Que ya están impresas las dos primeras temporadas Están 10 soles peruanos No sé si eres de Perú o de otro país O de Alemania Este Están 10 soles peruanos Pero bueno Entonces Por hoy Vamos a ir terminando Este stream de miércoles Gracias por haber estado al otro lado Al otro lado de la pantalla Tengo que vocalizar mejor Y este Ya nos estaremos viendo mañana pues En la hora random Ya saben para revisar Este Los libros sobre Japón Vamos a poner la pantalla grande Mañana ya saben No se bañen Vamos a estar viendo cosas Sobre Japón En modo otaku Así que Ya lo saben Mañana a las 8 de la noche También estaremos Por acá ¿No? Un poco este Viendo a la lejanía ¿No? También por ahí voy Listo pues gente Entonces ahora sí Ya nos estamos viendo Cuídense mucho Y Nos vemos mañana A las 8 de la noche Para ver libros y cosas Sobre Japón De lejito nomás Listo Ya nos vemos Chau chau Cuídense mucho Goodbye Adiós Adiós Todos los martes Miércoles y jueves A las 8 de la noche Hora peruana Estamos transmitiendo En vivo por Twitch Para ver los episodios Completos Entra al enlace Que dejaremos En la descripción Y no olvides Suscribirte A este canal Para ver Los resúmenes Adiós